La tarde de este martes granizó en el municipio de Ixhuatlancillo, en la localidad Unión y Progreso. Cabe destacar que en el municipio de Ixhuatlancillo es una zona vulnerable, por lo cual inmediatamente se activaron los protocolos de protección civil para atender a las personas que pudieran sufrir afectaciones. El presidente municipal, Fernando Ochoa Vergara, señaló que afortunadamente no hubo reporte de viviendas afectadas. De inmediato también se desasolvaron algunas alcantarillas de la carretera principal, pues había encharcamientos. Al realizar el recorrido completo en todo el municipio, no hubo afectaciones. Las autoridades municipales recomendaron a todas las personas no arrojar basura sobre la orilla de la carretera principal para evitar taponamientos sobre las alcantarillas. Cabe destacar que también se monitorearon a municipios de las faldas del volcán Pico de Orizaba, en donde no se presentaron afectaciones. Antonio García, RTV, más noticias.